¡Hola niños! ¿Hacemos galletas? Hagamos unas galletas de flores. Una vez que sacas la masa del refrigerador, va a usar ese cuchillo. Ese cuchillo no es peligroso. Mía cortando la galleta. Mía cortando la galleta. Y sigue, no es difícil. Y Mía sigue con la galleta. Ahora te voy a dar una sorpresa. ¡Vamos a hacer un perrito! Hay que sacarlo con mucho cuidado. Algunos se rompen un poquito. Lo podemos arreglar. Te dejo la fotocopia. Uno se rompió. No importa, lo hacemos de nuevo. El horno en 350. 10 minutos. Mientras esperamos el horno, ¿qué galleta es esta? Flor. Mía, ¿qué galleta es esta? Frito. Mía, ¿qué galleta es esta? Perro. Ya salieron del horno. Podemos usar fondate. Lo estiramos. Marcamos. Cortando con cuidado. ¿Vas a hacer una flor rosada? Sí. La vamos a pegar con agua. Mía hace una bolita para decorar la flor. Vamos a decorar los perritos. Hacemos el ojito. Terminamos las galletas. Salimos. No, no, nos vamos. Te dejo laения. ¡Adiós! Gracias por ver el video.